Hola a todos y todas, hoy estoy en un haul de Ciaja o Yaya como lo queráis decir que aproveché un descuento que tenía de 10 euros en el arenal y bueno me he comprado 4 cositas que me han acabado costando 95 céntimos y os las voy a enseñar lo primero de todo una crema de día hidratante de Yaya de leche de cabra que trae 50 ml que es para piel seca y propensa a las arrugas hidrata intensamente la epidermis y la capa más profunda de la piel suplementa el déficit de sustancias naturales hidrata y nutre la piel y alisa las arrugas calma con eficacia las irritaciones de la piel y trabaja para prevenir las arrugas tiene complejo de leche de cabra, vitamina A y E provitamina B5 con depantenol y filtro U y os digo, este lo había probado hace tiempo y me había gustado muchísimo y este es su precio real, este este 4 con 10 también me compré esta crema de manos de leche de cabra también veréis que todo prácticamente es de la misma gama trae 80 ml ya estoy usando una y me encantó y este cuesta 3 con 25 luego un tónico facial de diaria también de caléndula para piel seca y sensible que lo podéis ver que trae una cantidad de 200 ml es un tónico sin alcohol para cuidado diario del rostro contiene extracto de caléndula y provitamina B5 hidrata, revitaliza y calma la piel irritada y devuelve el pH adecuado y prepara la piel para el tratamiento cosmético adicional esta tenía un precio de 2,60 y luego como tenía que pasar de los 10 euros pues me compré me compré esta mascarilla de leche de cabra también que costaba 1 euro trae 7 ml y dice que es complejo de proteínas de leche de cabra estimula la revitalización de la epidermis y alisa visiblemente a rugas menores y retrasa el envejecimiento de la piel nutre intensamente y previene la deshidratación y este como os digo valía 1 euro y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí